Música Muy buenas a todos gente de Ciesa, como estamos? Se que estéis deseosos de que salga el modo solitario y duos en Spielbrake Han salido de momento, ha salido solo el modo squad Y lo han hecho así para, bueno, para ver como iban los servidores y demás Y no poner todos los modos y ver que se puede irse pues eso Sobrecargar los cinco, que pasa siempre de que van mal los servers, etc La verdad es que ha tenido un buen inicio El juego no se ha oversaturado, no ha tenido problemas de lag, de latencia, de caídas La verdad es que ha tenido un buen comienzo, sinceramente Y la respuesta a la pregunta más hecha hasta ahora es cuando salen los modos, todos los demás modos Bueno pues, mañana, mañana lunes, mañana día que, día 7 saldrá el modo solitario Y el dúo habrá que esperar un poquito más Os voy a dejar en la descripción las notas de parche de ellos Y si queréis pues estaré, bueno, si queréis no, lo voy a hacer seguro Cada vez que haya novedades, cada vez que haya arreglos de bugs, balanceos y demás Os los voy a subir al canal, os los voy a introducir para que tengáis toda la información De momento, esa es la respuesta Mañana día 1 habrá modo solitario Y nosotros estaremos en directo viéndolo Así que, y jugándolo Así que si queréis pasaros mañana, lunes, día 7 Empezaremos a hacer ya el primer directo en modo solitario del juego Empezaré a las 7 en Youtube Echaremos una partidita y demás Y nos iremos a Twitch, que es donde hago todos los directos de domingo a miércoles Así que, este lunes será, como digo, el primero La dirección de Twitch, se la tenéis abajo en la descripción De todas formas, me llamo CienFuegosOn Vale, todo seguido, CienFuegosOn Estáis abajo en la descripción, como digo, mañana el primer directo en solitario Vamos a proporciones victorias Nos vemos y recordad, mi nombre es CienFuegos Si tú estás rocioso, yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!